En el barrio Brisas del Norte del municipio de Pailitas, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego Franklin José Ruano, de 39 años, cuando se desplazaba hasta su vivienda ubicada en el mencionado sector. Cuenta su esposa, que pudo observar a dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y que interceptaron a la víctima y le propinaron los disparos que le causaron la muerte. Como Franklin José Ruano Becerra, fue identificado el hombre asesinado de tres disparos en la cabeza en el municipio de Pailitas, Cesar. La víctima de 39 años se desplazaba en un vehículo y cuando llegó a su vivienda, fue abordado por dos sujetos en motocicleta que le dispararon sin mediar palabras. El crimen se registró la noche de este miércoles en la Manzana F Casa 6 del barrio Brisas del Norte en Pailitas. Esta persona se encontraba dentro de un vehículo quien presenta tres heridas a la altura de la cabeza, producidas con proyectil de arma de fuego. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.